Te volviste mujer de la calle ya después que viviste conmigo Pues tus hijos nunca te importaron, no quisiste tener un marido Apartando le vuelo a la hilacha como el ave que deja su nido Tú quisiste andar en la altura y que nadie perturbe tu vuelo Aunque yo me encuentro muy abajo en el alma llevo un gran consuelo Todo el mundo lo sabe y lo dice que en tu vida siempre fui primero Ya no vueles tan alto paloma en tus alas ya todas quebradas Si pudieras mirarte al espejo como estás todita desplumada El orgullo que tú te cargabas en tu vida ya no queda nada Si en un tiempo fuiste es muy hermosa y eso nadie lo podrá negar Pero ves que el destino nos cobra y es el que un día te va a castigar Con los años que llevas encima nunca nada tú podrás lograr Si en un tiempo viviste conmigo y no creas que ahora eso me espanto Ahora aparecen las calaveras cuando salen por el campo santo El que te ve te pone mil cruces y no creas que exagero yo tanto Ya no vueles tan alto paloma en tus alas ya todas quebradas Si pudieras mirarte al espejo como estás todita desplumada El orgullo que tú te cargabas en tu vida ya no queda nada